A veces me preguntan si al despedirse es lo mismo decir chao o adiós. Quizá a muchos les parezca esto algo sin importancia, pero tiene más trascendencia de la que parece. Federico Nietzsche, el filósofo alemán, exponente del ateísmo militante decía «Mientras Dios siga existiendo en el lenguaje humano, no se podrá afirmar de verdad que Dios ha muerto». A Dios es una palabra que surgió como expresión de un buen deseo, ir con Dios, ir a Dios. Quedando por último en «A Dios». Esto mismo ocurre en francés «A Dieu», en italiano «A Dio», en portugués «A Deus». El lenguaje común está lleno de múltiples invocaciones a Dios, aunque la mayoría de las veces se realizan de manera automática e inconsciente. Estas han ido generando una cultura en que, de manera difusa e inapreciable, se hace presente permanentemente a Dios. Jesús, decimos cuando alguien estornuda. Nos despedimos con una esta mañana, si Dios quiere. Muchas cosas suceden gracias a Dios. Los planes saldrán adelante Dios mediante. Los asuntos importantes se piden por Dios, incluso por el amor de Dios. Los trabajos bien hechos se hacen como Dios manda. Los más difíciles de hacer cuestan Dios y ayuda. Las mejores cosas son divinas, celestiales. Cuando mejor nos encontramos, estamos en la gloria. La injusticia clama al cielo. Ante una gran sorpresa exclamamos, Dios santo. Ante lo increíble decimos, que baje Dios y lo vea. De las cosas que no nos gustaría haber hecho o dicho decimos, líbreme Dios. Ante la incertidumbre, Dios dirá. En la duda, sabe Dios. En la gratitud, que Dios te lo pague. En los buenos deseos, que Dios te bendiga. En la resignación, ¡ay, Señor, Señor! En la turbación, ¡Dios mío! Del peligro queremos, que Dios te guarde. En las grandes adversidades, que Dios te ampare. En las largas despedidas, ve con Dios. Para el futuro, que sea lo que Dios quiera. En una ocasión, me despedí de un amigo cubano con un adiós. Él me contestó con un, salud. No es casualidad. Aquellos regímenes que han querido quitar a Dios de en medio, y siguiendo los consejos del filósofo alemán, han puesto todos sus esfuerzos en quitar a Dios del lenguaje. Hoy, que es el día de la lengua materna, no quites a Dios de tu lenguaje, y menos de tu vida. Música Gracias por ver el video.